En Virreyes Oeste, en lo que llamaron los vecinos y los compañeros que trabajan cotidianamente en este barrio, Barrios Unidos, es una alegría que se llame Barrios Unidos, que Ardoi, La Paz y Heros de Malvinas, los tres barrios confluyan en este lugar, en un lugar de integración, de contención, donde todos los papás se comprometieron, los técnicos de las distintas categorías también se comprometieron y pudieron formar este club. Y hoy la primera acta constitutiva, la verdad que a nosotros nos pone muy contentos porque eso demuestra que hay compromiso, hay compromiso con los chicos fundamentalmente. Con mucha felicidad por el tema de nuestro club, de nuestro club que logramos el objetivo que pedimos hace un tiempo atrás y por suerte lo logramos. Y a contener los chicos de la calle, que no agarren la calle, que se dediquen a hacer un deporte, que el fútbol es lindo. También queremos contener a las chicas que posiblemente vamos a tener hockey, dentro de un par de meses tenemos hockey para las chicas. Pero la idea es contenerlo, tener un club para contener a los chicos. Nunca conseguimos el apoyo de nadie. Gracias a este municipio lo pudimos conseguir y bueno, acá estamos participando en la Liga de San Fernando. Una alegría enorme. Estoy muy contento con todo esto, con el proyecto que estamos haciendo y siempre tratar de que se comporten los chicos, ¿viste? Tratar de enderezarlo un poquito, digamos. Tener un poquito la casa y un poquito nosotros también. Un poquito, un poquito. Tenemos tres barrios, por eso le pusimos barrios unidos. Chico de barrio San Jorge, barrio La Paz y barrio Jorge Ardoi. Y los juntamos todos. Nosotros no hacemos nada. Los juntamos a todos, quien quiera jugar, que venga. Más de 100 vecinos reunidos formando esta comisión. La verdad que nos da un orgullo porque como vecinos de San Fernando lo que estamos viendo es que en cada lugar que hicimos estas canchas se han formado una congregación de vecinos comprometidos con cada chico de su barrio. Y un chico alejado de la esquina y estando en un lugar de deporte y de educación va a ser un mejor chico dentro de 10 años seguramente.